¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a este espacio chicos, vamos a sufrir. Esto es Novedades Lapeque, tienes direcciones, números telefónicos de este lado, envíos nacionales, internacionales también. Este proveedor te va a manejar precio menudeo, precio mayoreo y precio por caja. El mínimo de compra con ellos para envío es de mil pesos. Este es uno de los proveedores más asediados del centro de la Ciudad de México, con esta onda de papelería. Aquí sí te conviene visitarlos en todas sus redes sociales, porque este proveedor, de verdad que este proveedor es de los más buscados. Vamos a tenerlo más nuevo chicos, tuvimos un video de más o menos una hora. ¡Ay! La alcancía, ya me la volaron. Ya se la llevaron. Ya, ya se la llevaron alcancía. ¿Dónde quedó la alcancía? Pero bueno, con este proveedor vas a encontrar las carpegastos, yo les llamo organigastos en carpeta. Pero esto es lo que muchos de ustedes están pidiendo. Muchos de ustedes buscan qué proveedor confiable maneje esto por pieza, por mayoreo y por caja. Aquí lo tienes. Tiene tamaños, tiene variedades, tiene modelos, tiene de todo. Aparte de que los que ya siguen el contenido saben perfectamente bien que Novedad en la Peque maneja toda la onda de papelería kawaii. Lo que no tenías ni idea que existía, pues aquí lo vas a encontrar. Vean estas bellezas. La verdad es que si eres amante de Kitty o de la papelería kawaii en general, este proveedor es de los tuyos. Ya tienes las direcciones. ¿Este en cuánto lo tenemos, hijo? Este la tenemos en $45. $45 pesos. Ahora vienen como $90 al par. ¿Ah, sí? ¿Estos se van por dúo? Ajá. Este está genial, vean. Pero la verdad se venía muy bien. Y es que ahorita creo que es lo que vamos a cerrar el año con estas cositas. Estas son las que se están vendiendo. Es lo más vendido. Tenemos estos modelos, tenemos así de círculo también. Este está bello. Tenemos así de cincuenta. Desde los más económicos. La pieza. La pieza. No, espérense, chicos, porque eso nada más es la entradita. Vean. Me gusta mucho porque este proveedor se va a adaptar a tus necesidades. Desde lo que buscamos lo más económico hasta lo que buscas exclusividad. Bueno, pues aquí. Vean, esto está genial. Esto es una garrita. Esta les va a gustar muchísimo. Es una goma. Vean los topercitos de Navidad. Ay, no, con este proveedor. Ah, estos, por ejemplo, que dicen que ya se van a acabar en treinta pesos la serie. De seis piezas. Yo creo que para cuando veas este video ya no hay. Pero este es el estilo de mercancía que manejan ellos. Ah, y estas. ¿En cuánto tenemos estas? Ciento cincuenta. Ciento cincuenta pesos. Estas también ahorita para temporada. Usted va como con temporada con los productos clave. Pero de ahí en fuera, chicos, nada más chequen el paneo. O sea, nada más vean el paneo. Ahorita estamos en correo mayor número sesenta y seis. Y esta sucursal en lo personal o en especial trabaja de lunes a domingo. También los vas a encontrar en mesones. Ahí trabajan de lunes a sábado. Vean, todo lo que son organizadores también lo vas a poder encontrar con ellos. Yo tengo pendiente un video porque no he podido armar mi organizador de este estilo. Vean, estos son squishy. Y esto también lo vas a encontrar con ellos. Aquí lo más importante, chicos, es que estás contactando a un proveedor totalmente confiable. Quiere decir que tu dinero y tu mercancía están seguras. Últimamente ha habido demasiadas estafas. No te dejes engañar. Si vas a invertir tu dinero que tanto nos cuesta, hazlo con los mejores. Con los que sabes que tu dinero, tu mercancía, vean las novedades y todo, las vas a encontrar aquí. Muchísimas gracias a todos ustedes. Recuerden que el día que vengan, menciónenle que lo vieron en este espacio. Porque así me dan la oportunidad de regresar por todas estas bellezas. Estas están en cinco pesos. La serie de cuatro está en veinte. Vean, y acá hay más Damon Payne. Ay, pues nada. Yo les mando un abrazote. Y prepárate porque vamos a tener a este proveedor. Espero que tengas un excelente casi fin de semana. Y que vayas y que nos acompañes al canal. Eso me ayuda demasiado. Te mando un abrazote. Cuídate mucho. Bye.